En tus manos yo aprendí En tus manos yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Tal vez otro corrión caiga Pero dale Bebé, bebé Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Ya que ganaría Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Y deja abierta tu jaula Tal vez otro corrión caiga Pero dale Bebé 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 Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré, todo quedó en el ayer Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir, amo y me amas Ya nunca más estaré, solo y triste otra vez El ayer, ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y todo tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, ya todo el pasado Ya le dije adiós Soy feliz Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y todo tu amor Vivo enamorado, hoy me he enamorado Qué feliz estoy Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, a todo el pasado Ya le dije adiós Ya lo dije adiós Ya lo dije adiós Ya lo dije adiós Confundí tu piel de nácar con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua clara Tu cabello con la noche Vi tu cuerpo con mi almohada Yo estaba soñando y tú a mi lado acorrujada Me perdió en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el guía Se rompezó en tus labios por si acaso me reñías Sin ti ni tu cuerpo pues el alba nos veía Buenos días amor, amor, amor que tiene tu calma Te he perdido el color amor, amor y no dice nada Te vi acabo tu piel de nácar con la mañana Y no he encontrado otra mujer como tú Abandonada la suerte de la mañana Escondiste tus temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada Sé que estabas enfadada He viajado tu piel de nácar con la mañana He viajado tu piel de nácar con la mañana Y no he encontrado una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor que tiene tu cara Te he perdido el color amor, amor y no dice nada Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera Aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches Tengo mil noches de amor Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida A cambio de quedarte Espera No entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría Te adoraría aunque tu no me quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Tomás Un poquito más En tus manos yo aprendí A beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu caula Porque yo corté mis alas y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Bebé Bebé La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Te deje Te deje Te deje Te deje Te deje Ya lo pasado, pasado No me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Tengo en la vida por quien vivir Amo y me amas Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez Es el ayer Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto Hoy con tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije adiós Ya todo el pasado Soy feliz Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto Y con tu amor Y con tu amor Y con tu amor Ya le dije adiós Ya le dije adiós Ya le dije adiós Confundí tu piel de nácar con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua clara Tu cabello por la noche Y tu cuerpo por mi almohada Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrujada Me perdió en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día Se rompe un beso en tus labios Por si acaso me reñías Sin ti y tu cuerpo pues el alba nos veía Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu calma Que he perdido el color Amor, 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 amor Y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado otra mujer como tú Abandonada la suerte de la mañana Escondiste tus temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada Sé que estabas enfadada Pero no dijiste nada Buenos días amor, 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 amor Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que he perdido el color Amor, amor Amor, 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 amor Y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado una mujer como tú Y no he encontrado una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que he perdido el color Amor, amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que he viajado a tercer lugar Amor, amor Y no dice nada La Nave del Olvido Condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me morirías si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me morirías si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu caula Porque yo corté mis alas Y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Y otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue No será Ya no vuelvas Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar Vete a volar A otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro Corrión caiga Oiga Pero dale Bebé 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 La primera vez La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte Pero sin amarte Ya que ganaría Lo que un día Lo que un día Bueno será Ya no vuelvas a buscarme Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste De tu albiste me cansé 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 Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y todo Tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Hoy me he enamorado Ya le dije Ya le dije adiós Ya le dije adiós Y todo Ya le dije adiós Ya le dije adiós Ya le dije adiós Y todo Ya le dije adiós Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado y me he enamorado Qué feliz estoy Que a todo he olvidado, a todo el pasado Ya le dije adiós Ya le dije Confundí tu piel de nácar con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua clara Tu cabello por la noche y tu cuerpo por mi almohada Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrucada Me perdió en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día Se rompezó en tus labios por si acaso me reñías Sin ti y tu cuerpo pues el alba nos venía Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu calma Que he perdido el color Amor, amor Y no dice nada Me vi a cabo tu piel de nácar con la mañana Y no he encontrado Y no he encontrado otra mujer como tú Abandonada Cada suerte de la mañana Escondiste tus temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada Sé que estabas enfadada Pero no dijiste nada Buenos días amor, 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 amor Amor, amor Que tiene tu calma Que he perdido el color Amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel de norte de azul Y no he encontrado una mujer como tú Y no he encontrado una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu calma Que he perdido el color Amor, amor Y no dice nada He viajado tu piel de norte de azul Y no he encontrado una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu calma Que he perdido el color Amor, amor Y no dice nada Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor Yo te lo pido Espera Aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría Me moriría si te vas Me moriría si te vas Me sorprendería mi mañana Me sorprendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría Te adoraría aunque tu no me quisieras Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Me moriría si te vas Espera un poco Un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco Un poquito más Me moriría si te vas En tus manos yo aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu caula Porque yo corté mis alas y el albiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti, siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Pero me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero vale Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya Que ganaría Lo que un día fue, no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu albiste me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu caula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale Te llegué Ya lo he pasado 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 No me interesa Ya me sufrí y lloré Todo quedó en el ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Tengo en la vida Por quien vivir Amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste Solo y triste Otra vez El ayer Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Mil gracias Por tanto Y con tu amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Qué feliz estoy Hoy Ya todo he olvidado Ya todo he olvidado Ya le dices Adiós Ya le dices Soy feliz Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé Pido un aplauso para el amor que a mí ha llegado Mil gracias por tanto y con tu amor Vivo enamorado y me he enamorado Qué feliz estoy Ya todo he olvidado, a todo el pasado Ya le dije adiós Ya lo olvidé Ya le dije adiós Ya le dije adiós Ya le dije adiós Confundí tu piel de nácar con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua clara Tu cabello con la noche Y tu cuerpo con mi almohada Yo estaba soñando y tú a mi lado acurrucada Me perdió en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día Se rompesó en tus labios Por si acaso me reñías Sin ti y tu cuerpo pues el alba nos veía Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que tiene tu cara Que perdido el color Amor, amor Y no dice nada Que le acabó tu piel de norte azul Y no he encontrado a una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que tiene tu cara Que ha perdido el color Amor, amor Y no dice nada Que le acabó tu piel de norte azul Y no he encontrado a otra mujer como tú Abandonada la suerte de la mañana Escondiste tus temores bajo la almohada Sé que estabas enfadada Pero no dijiste nada Buenos días amor, amor, amor Que tiene tu cara Que le acabó tu piel de norte azul Que le acabó tu piel de norte azul Y no he encontrado a una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor Que le acabó tu piel de norte azul Que tiene tu cara Que le acabó tu piel de norte azul Y no he encontrado a una mujer como tú Buenos días amor, amor, amor Que le acabó tu piel de norte azul Y no he encontrado a una mujer como tú Y no he encontrado a una mujer como tú Y no he encontrado a una mujer como tú Que le acabó tu piel de norte azul Y no he encontrado a una mujer como tú Que le acabó tu piel de norte azul Ni no he encontrado a una mujer como tú Espera, aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor, yo te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias todas nuevas Que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana si te fueras Y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más